Gonzalo Bergesio salió al campo rodeado de mascotas y se ocupó de que salieran bien en la foto. En el primer tiempo generó una jugada de ataque, le quedó larga la pelota e impactó contra Ordiozola, que quedó sentido. Más tarde respondió al reclamo de Edgar Martínez y le explicó la jugada. Minutos después, el diálogo es con Gastón Díaz, que le reclama un codazo que había pasado inadvertido por Gustavo Tejera. Ya con el partido uno a uno, Bergesio le habló a uno de los alcanza pelotas para que le diera rápido el balón al arquero rival. Sobre los 40 del segundo tiempo, Ordiozola nuevamente cae al piso sentido. Los jugadores de Nacional reclamaban al árbitro, mientras Luis Aguiar mantenía una discusión con Rousseau. En esa misma incidencia, Martínez le dijo algo a Bergesio que ocasionó la reacción del argentino. Cuando iban 88, Nacional marcó el segundo gol. Bergesio participó de la jugada y luego del festejo le reclamó a Ordiozola. En la última jugada, Mejía tiró la pelota fuera y quedó sentido en el piso. Brian Ocampo advirtió a Bergesio de que Rampla no devolvería el balón. Las discusiones quedaron en el campo de juego y el argentino regresó sonriendo al vestuario. Gracias. 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 Gracias.